El antiguo ritual maya del Boqueban y la reivindicación de las tradiciones de las comunidades son parte de las reflexiones de la puesta en escena Abuela Pájaro, que la compañía Uzi Gil Pepén presentará este martes en el Otoño Cultural. Esta obra habla acerca de una nieta que huye desde muy pequeña de las cuestiones culturales que la abuela le quería heredar y enseñar, huye de la lengua, huye del pueblo, pero cuando la abuela fallece le hereda justo que ella tiene que preparar el relleno negro con el agua con la que había lavado su cuerpo. La historia protagonizada por Salome Ricalde y Olivia López será musicalizada por el cuarteto Jack's King Kai e interpretarán la canción Abuela Pájaro de la autoría de María Moctezuma. La obra escrita por el dramaturgo Janil Uctun prioriza la inclusión de la lengua maya y de las personas con alguna discapacidad. En esta ocasión, Nati Loría será la intérprete de la lengua de señas mexicana. En un principio era pensado para personas con discapacidad visual, pero debido a la pandemia tuvimos que cambiar el formato porque el anterior formato era como muy cercano y personalizado, donde le dábamos a probar bebidas, dulces típicos, frutas de la región a las personas, durante se iba contando la historia. Cuando la pandemia lo permita, la compañía multidisciplinaria reanudará sus planes de llevar la puesta en escena a Colombia y comunidades del Amazonas. Mientras tanto, se podrá disfrutar este martes a las 18 horas en el Palacio de la Música y el acceso es gratuito. Con imágenes de Jorge Quimé, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.